Lo que piensan los demás de mí, pues es problema de los demás, ¿verdad? Claro, hay algún momento en que a lo mejor has estado haciendo el bartender y ha llegado alguien y te ha reconocido y dice, ¡ay, ya te vió la novela! Todo el tiempo, todo el tiempo, porque además fue aquí en Hayalía, donde yo estuve trabajando, entonces imagínate eso. Además, tengo que agradecer al pueblo cubano porque fueron muy generosos conmigo. ¿Cómo te sentías? Te lo juro. Pues fueron muy amables con las propinas, sobre todo. De pronto yo salía de ahí con 200, 300 dólares de puras propinas y decían, ¡hmm! O sea, gracias, ¿no? Y aquí estamos de regreso haciendo realidad lo prometido y es que hoy nos acompaña un orgulloso mexicano y uno de los rostros más queridos de las telenovelas que, como muchos actores, ha conocido el lado oscuro de la carrera, de la fama, pero nada le impidió reinventarse. Así que, ¡recibamos con porras de todo tipo! ¡A Gabriela! Me encantó, Karina, me encantó este recibimiento, me ayudaste. Muy bien. Oye, Gabriel, gracias por venir a hablar de este tema tan interesante porque mucha gente se va a sentir identificada contigo porque a veces toca hacer el ego a algún lado y seguir adelante. Sí, fíjate que creo que es lo más difícil, Kari, cuando estás en tu casa esperando esa llamada famosa, ¿no? Que estamos esperando los actores para el siguiente protagónico, lo siguiente que nos va a pasar, y resulta que no llega, y pasa un año y no llega, y pasan dos años y no llega, y pasa el tercer año, sigues haciendo castings y no sucede nada. Y dices, bueno, a ver, hay dos posibilidades, ¿no? O que yo diga que soy un terrible actor y que no fui bueno y que me eche de tierra para abajo, o pensar que las circunstancias no están bien ahorita en este momento para mí como actor, pero mi cuerpo, mi mente siguen vivas y tengo que pagar los bills, los taxes, todo lo que hay que pagar. Entonces, pues, a tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Qué actividad podría realizar yo, que soy actor, que no me hiciera sentir mal? Y dije, bueno, pues los actores siempre fuimos meseros o bartenders antes de poder conseguir la fama, ¿no? Entonces, de pronto, a lo mejor, yendo por ese lado, y que me meto a estudiar un curso de bartenderismo. ¡Wow! Estuve ahí como bien difícil y complicado porque son un montón de mezclas de hacer que hacer, un montón de bebidas, son cientos de cocteles. Pero esa es la parte bonita del asunto, es la parte creativa. Ya cuando me tocó trabajar, ¡ay, Dios mío! Yo respeto a los meseros y a los bartenders, como ustedes no tienen ni idea, es un trabajo durísimo. Lo de menos es mezclar bebidas. Hay que cargar hielo, pero toneladas de hielo, muchísimo para poder poner las bebidas, las cocteles, los hoteles. Todo lo que ustedes ven en los restaurantes, las botellas así acomodadas bonitas, todas las botellas se acomodan y se guardan todos los días. Todos los días se limpia todo y todos los días. Y si el manager te ve que estás así paradito, te pone a hacer algo. No puedes utilizar el teléfono, no te puedes sentar, no te puedes... A comer es rápido, tienes 15 minutos para hacerlo y vámonos a lo que sigue. ¿15 minutos? Y vámonos a lo que sigue. ¿Miden las botellas también de cada vez que sirven? ¿Tienes que tener una medida y eso? Hay medidas, sí, sí. Aunque obviamente son muy flexibles. Hay una cosa que se llama pérdidas. No me acuerdo cómo se llama este departamento, pero es como de pérdidas, digamos. Tienen contemplado que evidentemente al principio se te pueden caer cosas, ¿no? Imagínate una bebida, cualquier cosa es un error físico y tiras todo. Sabes que, mira, agradezco muchísimo que seas tan honesto, tan transparente, tan abierto con tu vida, con tu honestidad, con tu realidad. Ahora sí tengo curiosidad. ¿Te has sentido juzgado por alguno de tus compañeros por tener un trabajo de bartender después de hacer tantas novelas y proyectos? Mira, no sé qué piensen ellos. Lo que yo sé... Se vale, ¿no? Lo que sí se amara es que conocía a muchos, muchos compañeros míos que decían que uno no podía dejarse ver por los ejecutivos haciendo Uber, ¿no? Porque entonces iban a decir, ay, míralo, no tiene trabajo. Y yo al contrario, pienso que a lo mejor ese ejecutivo te ve ahí y dice, mira este, está haciendo esto. Déjame llamarlo. Déjame llamarlo, ¿por qué no? Claro. Entonces, digo, es otra óptica. Lo que piensan los demás de mí, pues es problema de los demás, ¿verdad? Claro. Hay algún momento en que a lo mejor has estado haciendo el bartender y ha llegado alguien y te ha reconocido y dice, ay, yo te vi en la novela. Todo el tiempo, todo el tiempo. Porque además fue aquí en Jallalía donde yo estuve trabajando. Entonces, imagínate eso. Además, tengo que agradecer al pueblo cubano porque fueron muy generosos conmigo. ¿Cómo te sentías? Pues fueron muy amables con las propinas, sobre todo. De pronto yo salía de ahí con 200, 300 dólares de puras propinas y decía, mm, o sea, gracias, ¿no? Mira, ¿y cómo te haces con lo que beben de más? Fíjese que también, eso desde el curso de bartenderismo te dicen, porque este país es muy estricto en eso. Entonces, un bartender tiene la responsabilidad de ir midiendo cómo está tomando la persona que estás atendiendo. Y si tú ves que no come, tienes que ofrecerle comida. Si tú ves que se está poniendo de más, tienes que decirle, lo siento mucho, pero no le puedo volver a servir. Porque si el tipo toma de más y se accidenta saliendo del bar, pues resulta que la culpa la tienes tú por haberlo intoxicado. Gabriel, empezando el trabajo como bartender, ¿cómo trabajabas el ego? Bueno, es que es bien difícil, pero al principio... Cuando comenzaste allá... Cuando comencé no fue tanto, Mick, porque estaba tan cansado que te juro que yo no entendía nada. O sea, era tratar de concentrarme en lograr hacer las cosas bien. Porque yo les dije que era bartender, pero en realidad yo no era bartender. O sea, tomé un cursito, pero serlo realmente requiere una maestría, requiere práctica, mucha práctica. Entonces, en realidad, y no tanto, sin embargo, había momentos en los que la gente, por ejemplo, te pide algo, no sabían quién soy y no te voltean a ver. Si tú estás ahí, ¿qué le puedo servir? Y la persona, no, 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 así como con una... Disputa. Ajá, dispicencia, una prepotencia porque tú le tienes que servir. Y se siente feo, ¿no? De pronto se dice, ay, mucho gusto, permiso. No, se siente feito. A mí, yo te oigo hablar y yo, por ejemplo, que te he visto en tus trabajos, tú eres una persona súper entregada. O sea, si hay alguien de disciplina, de entrega, de hacer las cosas bien, eres tú. Gracias. Uno de esos compañeros actores que todos quisiéramos tener porque, además, la réplica es divina. Debe ser realmente complicado desdoblarte de eso que haces y que te apasionas para buscar una pasión en otra cosa que no es lo tuyo. Pues sí, pero tristemente, Ada, no la encontré. No, no lo encontré. O sea, pasaron... A las tres semanas yo lloraba, te lo juro. Yo me sentaba en la banqueta y decía, pero es que esto no... O sea, no, me dolía el cuerpo, me sentía que no era lo mío y demás. Pero me hice el coco wash, el brain wash, de decir, ¿sabes qué? Tienes que aguantar por lo menos tres meses. Y aguanté los tres meses para que el cuerpo no me doliera. Pero una vez terminados esos tres meses, hice una reflexión y dije, ¿sabes qué? Prefiero hacer teatrito poquito, ahorrar más, tal vez rentar mi casa, no sé, buscar otra alternativa. Pero mi espíritu sí se estaba empezando a lastimar. A lastimar. Porque pues no era yo, me explico. O sea, está bien, es un trabajo súper decente, súper difícil. Mis compañeros, yo de verdad los aplaudo muchísimo, pero no es lo mío. ¿Qué tanto tenías que actuar? Pues no tanto. ¿Qué emociones? Eso sí, eso sí. Varias veces me tuve que morder así la lengua para no llorar, para que no se me saliera la lágrima, ¿no? Mis compañeros a veces, cuando estaban las rush hours, ¿no? Cuando está mucha gente, se pone eso, es un estrés. Entonces yo les hacía una pregunta y no me contestaban, no me hablaban. Son buenas personas, pero estaban también estresados igual que yo. Entonces era así de... Sentirte solo, o sea, de repente te sentías solo. Horrible. Es que tú eres artista, mi amor. Es que es eso, doctora. La sensibilidad es diferente. Y los artistas somos otra cosa. Es otra cosa, doctora. O sea, es muy difícil para un artista dejar de hacer arte. Sí, de crear. Yo me fui de medicina a psicología porque no podía cantar, no podía hacer teatro. Y yo me deprimí. Claro. No era yo. Pues claro. Entonces yo dije, no, porque estoy estudiando, yo no voy a hacer algo. Pero entonces me hice psicóloga clínica, pero no me quedé en medicina. Claro. Porque no podía cantar. Y es como que tú te mueres por dentro. Claro, exacto. Según tu experiencia, ¿qué le podrías decir a lo mejor a alguien que nos esté viendo que esté pasando por una situación igual, que a lo mejor su especialidad sea una cosa que no puede ejercer? ¿Cómo lo alentarías a que siguiera adelante para que deje el ego a un lado y que pueda sentirse bien y útil con lo que pueda hacer? Pues mira, yo aprendí de mucha gente que estaba ahí en la cocina precisamente, doctores, médicos. Había dos médicos ahí cortando verduras, ¿no? ¿Qué más humildad puedes experimentar o ver de otro ser humano que una persona que estudió tantos años medicina? Porque eso se requiere en 15 años de estudio o más. Y eso nunca acaba. Que diga de pronto esa persona, ¿sabes qué? Pues tengo que seguirle llevando comida a mi familia y voy para allá. Me parece que eso lo vuelve más digno. Me parece que yo lo, a mis ojos, ese doctor para mí era un súper doctor, porque ahora era un doctor, además, cocinero, ¿no? Entonces es un plus. A mí me sorprendieron muchísimo todas las actitudes de la gente que se atreve de pronto a hacer otra cosa porque, pues, de hablar, ¿no? Hay que hacerlo. Quedarte en tu casa llorando me parece que no sería lo adecuado porque entonces vas a nada más a continuar con ese círculo vicioso. Claro. Bien, querido Gabo, me encanta esa reflexión que le has dejado al público, pero no te vas porque nosotros queremos seguir hablando contigo. En minutos vamos a regresar con más de Desiguales y esta plática que yo siento que está deliciosa con nuestro invitado. Familia, nosotros estamos de regreso con nuestro invitado, el actor y galán de telenovelas, Gabriel Porra. Que nos encanta que hayas venido, Gabriel, porque nos estás hablando desde el corazón y yo creo que esto nadie lo sabía antes, que no habías, que no has estado ejerciendo como actor, sino como bartender. Así que te felicito por la valentía de venirnos a hablar y contar tu historia. Muchísimas gracias. Aunque no creas que he dejado la actuación de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre hago teatro, los fines de semana hago teatro, no es aquí en Miami como un recurso para ganar dinero, pero sí para mantenerme vivo, ¿no? Claro, sí. Haciendo cosas. Te alimenta tu pasión. Bueno, yo rescato de ahí, de toda tu historia, algo que yo pongo en práctica en la mía y es que yo digo que no hay oportunidad ni grande ni pequeña, todas son oportunidades y todas te acercan al lugar en donde quieres estar. Y si no te acercan, por lo menos te están haciendo moverte del punto donde estás. Claro. Y ya eso suma y es positivo. Absolutamente. Pero ahora te pregunto, ¿no estás activo en las redes sociales que también por ahí uno saca dinerito? Oye, sí, mira, no estoy tan activo como debería porque hubo un par de comentarios por ahí cuando empecé a hacerlo que me hicieron sentir mal y dije, ay, no, me dolió mi corazoncito. Sin embargo, muchos compañeros míos están viviendo de eso. O sea, para hacer, no sé, publicidad para agencias de seguros, restaurantes, en fin, sí valen la pena las redes sociales en ese sentido porque le están dando comer a actores que no tienen chamba, ¿no? O sea, ¿no tienes Instagram? Sí tengo, ¿no? Sí tengo, lo que pasa es que ya no lo estoy alimentando como lo tenía. Alimentalos y con esas mismas cosas de actuación, mismos pedacitos hasta de la obra de teatro en donde estás o como tú decías que al principio hacías mímica de voz, puedes agarrar reels de otra gente, obviamente les da su mención y las puedes hacer y la gente te vuelve a ver en tus dotes histriónicos. ¿Cuál es tu Instagram? Yo te voy a decir algo. Gabi Porras, Gabriel Porras TV. Gabriel Porras, todas a seguirlo, chicas. Venga, Gabriel Porras TV. Tú puedes enseñar a la gente que quiere aprender de actuación. ¿También? También lo supondría ser, claro. Porque tú eres buen actor, sabes comunicarte y hay mucha gente que quiere aprender. ¿Y eso lo puedes hacer? Claro. También lo puedes. Te seguimos. Muchas gracias. 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 A ver, ¿tienes algún consejo para todos esos actores que andan ahí en las redes sociales mintiendo de que tienen, pero en verdad no? Dilo. Que no le dé vergüenza trabajar normal y hasta que se puedan echarse de tanto. Te seguí, Gabriel. Gracias, gracias. No, bueno, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera. Y si a ellos les da, pues no sé, porque yo tenía amigos míos que me decían mucho que no se ponían a hacer Uber o esto o lo otro porque no se fueron a encontrar un ejecutivo que los viera y dijera, ay, los menosprecian. Pero no importa, ¿verdad que no? Pero yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. Mientras más estés expuesto, como ustedes bien dicen, más posibilidades vas a tener. Pues ya. Mientras más estés expuesto, como ustedes bien dicen, más posibilidades vas a tener.